Más semanas del día, una cantidad considerable de explosivos dentro de un barco fueron hallados por unidades de la 2ª Brigada de Infantería de Marígena del río Yurumangui. 300 kilogramos de explosivos que se encontraban al interior del buque pesquero de nombre Azdiyurani fueron neutralizados por personal del Grupo Antiexplosivos Urbano en el sector de La Soledad, sobre el río Yurumangui, zona rural del municipio de Buenaventura. El explosivo básicamente estaba compuesto por anfo, metralla, pentolita, granada de mortero de 60 milímetros y otro tipo de materiales que normalmente utilizan para causar mayor daño. La frustrada acción terrorista contra la integridad física de las diferentes comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan en el sector se le atribuye al autodenominado Comando Especial de Frente 30 de las FARC, cuyo cabecilla es el terrorista alias Jefferson. Este atentado está básicamente dirigido contra la población civil, básicamente comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas que habitan en esta ribera de los ríos. Esa es la hipótesis que tenemos hasta el momento. La motonave fue trasladada al puerto de Buenaventura, donde las autoridades marítimas continuarán adelantando las investigaciones correspondientes. Homero Gobernador, carajo. Rodrigo Guzmán, candidato liberal a la alcaldía de Tuluá.